Hola, mi nombre es Jacqueline Espínala. Estuve aquí en la clínica de Loalde hospitalizada durante tres meses y 20 días por una enfermedad llamada síndrome macrofágico. Más que nada quería agradecer a todo el personal que estuvo conmigo por los cuidados, la enfermera, muchas gracias también al doctor Celada y a los demás doctores que estuvieron muy al pendiente mío y también agradecer a todas las asistentes que estuvieron conmigo durante toda la estadía. Agradecer por todo lo que han hecho conmigo, me voy feliz, me voy contenta por toda la atención.